Otra forma que me va a salir con la casa Mami, no quiero que quede un gas Que un día siempre quisimos ver La novela terremoto terminamos Para hacer la medita del confinante Bueno, y que mala gracia Yo que lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más ¿Cómo? Parecer que olvidaste Lo rico que se sienta Un cuerpo con el mío Un cuerpo fina Y una manera que vuelvo Aparar la luz en cámara y acción Y todo sin meter el corazón Deberto pa' chul Deberto pa' chul Deberto pa' chul Deberto pa' chul Pero cuando tiene cara Todos saben que quieren acumplir Vamos con mi mente pa' querer Y llévame por el mal Te regalo que sí ya para hacer te voy a hablar Siempre estás caliente pero el corazón río Y parla de calle pa'l hotel pa'l hacerte Tú tienes el poder para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo se siente diferente No fumas pero azúcar está sobresaliente ¿Cómo? ¡Parece que olvidaste! Un cuerpo con el mío Un cuerpo fina Y una manera que vuelvo Aparar la luz en cámara y acción Y todo sin meter el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!